Queremos promover un control más efectivo de fiscales sobre la policía, potenciando los foros locales de seguridad para que esos agentes judiciales tengan un contacto más directo con los vecinos. Soy la mano que te quiere ayudar. Todos somos uno con los demás. Oscar Gijena, legislador. Cristina Conducción, Scioli, presidente. Colina, corriente de liberación nacional. Colina, corriente de liberación nacional.